En esta ocasión quiero presentar a Roberto Fernández, quien es docente de la EMI, que nos está acompañando en esta ocasión para abordar uno de los temas que también se han estado llevando a cabo en estas quintas jornadas ambientales y para aplicar diferentes políticas en nuestro país. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias. Sin duda es importante los temas que se han estado abordando, pero también es importante que la población conozca cómo se debe trabajar de manera adecuada con residuos, reciclar, reutilizar, no emitir tantos residuos que también genera contaminación a corto y a largo plazo. Algunos de los temas. Perfecto. Bueno, en realidad sí, el tema de residuos es una temática gigantesca a nivel nacional, a nivel mundial. Básicamente todas las personas, industrias, todas las actividades generan residuos. No puede haber una persona o alguien que diga yo no genero residuos, todos generamos residuos, comemos, hacemos diferentes actividades. Justamente uno de los temas más importantes ha sido esto, que se ha llevado a cabo en las jornadas ambientales. Hemos tenido la participación de Ministerio Medio Ambiente y Agua, Alcaldía de la Paz y otros actores más, sin contar otras universidades. Entonces, en ese sentido se ha recopilado mucha información y uno de los puntos más importantes que se ha logrado en estas jornadas ambientales es el tema de la prevención. En Bolivia, en 2015 se aprobó la ley de residuos, la 755. Y este tema, y esta ley toca tres puntos muy importantes. Uno que es la prevención, lo que tú mencionabas, que es generar menos. Es decir, la población, los ciudadanos deben generar menos residuos. Ese es un hábito que tenemos que modificar. Exacto. Es un tema de educación que va dirigido a todos. Aquí es donde todos ponemos nuestro granito de arena. Si bien puede haber una gran tecnología que podemos traer de otros países, no sirve de nada si la gente es cochina, si la gente es maleducada. Es decir, primero tenemos que apuntar a prevenir, a generar menos residuos y también a que sean menos tóxicos. Ahí ingresan las industrias, las diferentes empresas, porque tienen sus insumos, sus materiales. Y está bien, tenemos que avanzar en la parte de desarrollo, pero tenemos que tratar de que estos materiales sean menos contaminantes. Y que todo esto puede ir de la mano. Exactamente. Todo es de manera conjunta. Después vemos la parte de aprovechamiento. En esta parte lo que tratamos de hacer énfasis es que todos los residuos cumplen una vida útil. Todas las actividades, plásticos, madera, todo lo que tenemos alrededor, hasta nosotros tenemos una vida útil. ¿No es cierto? Terminamos al final. Y cuando esta vida útil concluye, estos pasan a ser residuos, desechos. Entonces, ahí entra la parte del aprovechamiento. En este sentido, lo que tenemos que tratar de hacer es darle una nueva función. Reutilizar. Reutilizar significa que vamos a hacerlo bajo, va a tener el mismo concepto. Obtenemos luego la parte de reciclaje, que le vamos a dar otro uso. Incluso viene ahí la parte de reparar, etcétera, etcétera. Entonces, a eso también apuntamos, a darle más vida útil a estos residuos, darle otro uso, otro fin, justamente para que llegue menor cantidad de residuos a los sitios de disposición final que tenemos en todo nuestro país. Es importante que también la gente conozca estos puntos, estos detalles, porque es importante su participación. Muchas veces uno piensa y deja todo en manos de expertos, de autoridades que se ocupan de estos temas, pero sin la colaboración de la gente, de la ciudadanía, de todos, sin importar la edad, no es fácil. Y es un trabajo más largo. De hecho, sí. Aquí lo más importante es la participación de toda la población. Todos, absolutamente todos. Niños, mayores, jóvenes. No podemos excluir a nadie. Como dicen ahora en los términos, no se puede relear a nadie. Si no participa alguien, lamentablemente esto se cae. Podemos traer la mejor tecnología, pero no va a funcionar, porque la gente sigue distribuyendo. Es como ahora, por ejemplo, la Alcaldía de La Paz, Santa Cruz y demás, han intentado hacer el tema de la recolección diferenciada, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué sirve tener diferentes contenedores con diferentes colores si la gente sigue botando todo en cualquier lugar? Todo junto, ¿no es cierto? Entonces, todo es un trabajo conjunto que se tiene que realizar. Todo aporte sirve. Ahora, por ejemplo, sabemos que las bolsas tardan entre 300 a 500 años en poder desintegrarse y ni siquiera lo hacen de manera completa. Pero en el transcurso de ese periodo van dañando el medio ambiente, el suelo, los animales, porque también ellos se tienen que alimentar de lo que sale del suelo, va cambiando el clima, daña la salud nuestra, incluso las plantas, varios aspectos, son varios puntos. ¿Cuánto llega a dañar, a contaminar una sola bolsa? Que nosotros la desechamos así como si fuera cualquier cosa y que va a parar incluso muchas veces a los bosques, a los océanos, entre otros lugares. La gente también participó de estas quintas jornadas ambientales dando su punto de vista y posibles soluciones a estos temas. Sí, justamente algo muy relevante de las jornadas ambientales que se han hecho justamente por la Fundación Canaru ha sido la participación de los jóvenes estudiantes que han dado y han dado muchos aportes. Entre esto tenemos el tema de la innovación tecnológica y justamente para eso ingresan las universidades, para dar estas ideas. Y lo que tú mencionabas es cierto, aquí en los yungas, en nuestra ciudad, en el área rural, podemos apreciar claramente que existen grandes cantidades de botaderos. Si bien es una bolsa que decimos, digo, es dos, tres, cuatro y sin contarlo, ya tenemos... No pasa nada, es una. Es una, ¿no? Y luego ya tienes mil bolsas, dos mil bolsas, tres mil, cinco mil, que duran, como dices, 500 años, hay otros materiales que duran mucho más. Y el problema no es este, sino que se juntan con otros materiales que son los orgánicos, se degradan y se vuelven residuos tóxicos. Y estos afectan directamente a la salud porque son contaminantes peligrosos. Ahora también tenemos el problema más grande que es que la salud y los residuos van de la mano. Así de simple. Entonces, en otros países incluso el Ministerio de Medio Ambiente es al mismo tiempo el Ministerio de Salud, justamente por los focos de infección que se generan. Ahora, si hablamos de la historia del mundo, la peste negra ha sido justamente por eso, por un tema de residuos, por una falta de higiene. Tenemos ahora, incluso en Bolivia estamos viendo la parte del chukungunya, del zika, etc. ¿Y por qué es eso? Por un tema de higiene, de residuos. Entonces, no está esto muy lejos de nosotros. Ahora, incluso en nuestras provincias se puede ver que hay grandes sitios de contaminación, que son lugares donde se han lanzado los residuos, los mismos se han quemado, o están cerca de un cuerpo de agua. Aquí en los yungas tenemos muchos casos, por ejemplo. Sí, y es un tema muy amplio. Es un tema muy, muy largo, porque no solamente es ver cuál es el problema, también la solución. Y para ello fueron estas quintas jornadas ambientales y entre ellos también las soluciones, las personas que pongan de su parte, que sean más responsables con este tipo de situaciones. ¿Lo podemos comprometer para una siguiente oportunidad a que nos esté acompañando? Claro que sí, no hay ningún problema. Estamos justamente para aportar la Escuela Militar de Ingeniería igual. Estamos tratando de formar profesionales que estén dedicados al tema, pero con ganas, con ingeniería, con toda esa sincronía de virtudes que tienen los estudiantes. Y entendemos que tiene bastantes actividades que realizar, pero sí nos va a gustar que forme parte ya de la familia del lado verde y que nos pueda estar acompañando en una siguiente oportunidad y abordar minuciosamente estos temas para que todos, en general, que me incluyo, los tomemos en cuenta. No, no hay ningún problema. Muchas gracias. No, a usted las gracias. Que tenga una buena jornada. Lo que el resto de ella y un buen mes de diciembre.